Madre Hablando del Rey de Volskaya Ah, Chin Su Lucio Y Young Rat Mejor perfil de carrera Vamos Vamos What's up, guys? Hello Vamos 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 Ya está confirmado lo que le van a hacer a Murphy A Mercy en el ulti Murphy Ya iba a decir Murphy Tanto que la nerfean No, de hecho la van a buffar ahora Pero es un buffo raro Que eso si no creo que llegue Osea El nerfeo sigue estando Osea Ahora ya puede ser el doble res Pero la resurrección Si cae en cooldown De 30 segundos Osea que ya no es No No ¡Suscríbete al canal! 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 Joder Joder esta muy al frente 음 O 3 3 D O 4 O No me caí Les intento ayudar pero... No me caí No me caí No me caí No me caí Chhh Ese ulti fue bueno pero no creo que haya dado nada ahorita No No ¿Vas a cambiar? O... No, Volken Vyuga está bien pero... No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No capturamos nada, enserio? ¡El arquero por atrás, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Completada! No voy a jugar bien puerco, ahorita voy a jugar No sé... Tengo que ir de un grado así, voy a seguir este... El enano Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con este equipo? ¡También jugará mejor que nosotros! ¿Por qué? ¡Suscríbete! Porque ya llegaban en grupo y los aniquilaban a todos, no sé qué pasaba. El Hanson se concentraba bien. Bueno, me tiraron a mí, luego a Zenyatta y luego tiraron a todos los demás. ¿Me concentro en defender el primer choque o ya me concentro en poner las corretas más atrás? Primero, concéntate en cargar tu ultima. Estamos en este transportador ya, básicamente. Cuidando, como siempre. Buenas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se aproximan enemigos. Defiende el objetivo A. Escucho un... ¿Qué? Sí. Con Winsor. ¿Necesitas un médico? Estoy aquí. Yo proporcionaré cuenta. Daño incrementado. Necesito danza. Gracias, gracias. Se vendría bien algo de ayuda. Mi ayuda máxima está alcanzándose. Sí. No tengo el transportador, tío. Ponlo, ponlo, ponlo. No. ¿Qué pasó? ¿Puse el escudo? ¿Por qué? Estamos un poco fritos Que el scud es inutil en el primer punto No, no, ¿por qué? ¿Por qué hice esa mierda? Yo no sé, ¿qué hice? Soy infeliz Me cambió el héroe, pero es que tengo ulti Tira el ulti... Aquí también puedes ir semimetral Pero aquí sí tira el escudo Creo que es un normal Estoy vigilando al Macri Está allá arriba ¿Cómo subo ahí? Por las escaleras allá ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde te golpeaste? ¡Potenciamiento detalló listo! ¡Ah! ¡Mate un acreditio! ¡M Aquel acreditio! ¡Que es la acreditación! ¡Gracias, John! Ah, el Bastion se quedó FK Esto fue arrollante, ¿eh? Y humillante Es la hora de la verdad Y el Reher se tardó mucho en sacar el Skull Y humillante Hino Es la hora de la verdad Y el Reher